Desde que Alejandro Méndez se cruzó en mi camino, yo quise mucho a su mujer. Fue la mujer que más he amado en mi vida. Pero, desgraciadamente murió. Y ahora quiero sus tierras. Todas sus tierras. Y después, su cabeza. Ni siquiera es. Lo de las tierras de Alejandro Méndez me lo sé de memoria. Pero con él, no te metas del abierto. Tú no estás en condiciones de pedirme nada. Mírate, pareces una mujerzuela detrás de Alejandro Méndez. Pues, Alejandro Méndez me va a convertir en lo que siempre he soñado. Es que, creo que aún no te has enterado. Muy pronto, voy a ser la esposa de Alejandro Méndez. Entonces, tú decides si quieres ser viudo antes o después de la boda. Tú no tienes derecho a hacerme esto. No ahora. No ahora que por fin voy a poder ser la mujer que tanto quise ser en la vida. Yo estoy dispuesta a pagarte como quieras, a darte lo que sea. Pero, te lo suplico. No te metas con Alejandro. ¿Pero qué tiene ese hombre? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Que todos quieren estar con él? ¿Primero Isabel y ahora tú? ¿Acaso yo no soy más hombre que él y que tu amante? ¿Por qué no me defendiste a mí de esa manera? ¿Eh? ¡Responde! Porque a nosotros, Melciades, no son el pasado. Yo jamás voy a olvidar que tú fuiste quien me hizo mujer. Pero eso terminó. Las cosas cambiaron. Y ahora tú y yo, no podemos ser más que socios. Entonces disfruta todo el tiempo que puedas con Alejandro Méndez. Porque ese hombre, tiene sus días contados. Te lo puedo asegurar, Déora. ¿A dónde me lleva? No, suélteme. ¡Suélteme! No. Hasta que me lleve al lugar donde se encuentra Débora. Vamos, pire. Pero usted la sigue defendiendo si esa mujer casi lo mata, hombre. Más bien camine, eso camine y ahí se le va mejorando el brazo. Usted y yo podemos hacer un trato. Pero las cosas, tienen que ser a mi manera. Débora es una mujer muy peligrosa. No puedo presentarme así, tan débil frente a ella. Necesito recuperarme. Bueno, yo lo voy a escuchar. Pero de una vez le advierto, que si se atreve a defender a esa malnacida, no hacemos nada. Tengo mucho que cobrar. Entragué mi vida. Mire cómo me paga. Yo la voy a ayudar. La voy a llevar con Débora. Y con mil cíades. Pero antes necesito curar mi brazo. Es que estos niños ricos todos son así de quejumbrosos. Se les parte una uña y entonces quieren que uno les pague clínica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya sé, yo hablé con ella. Y la cosa es grave. Pero ella no me dijo nada. Es que... Apareció un video. Un video en el que involucran a Luis Carlos y a la señora Débora. Pero no es el mismo video que usted me contó que se habían llevado para Los Ángeles. No, de ese ya ni se acuerdan. Es otro, otro que tiene en su poder la señora Nazly. Y lo peor, don Pedro, es que hay muerto de por medio. Carlos, ¿cómo pudiste caer tan bajo? Quiero agradecerte por haber ido al hospital a ver a Elena en serio. Sí, Diana, de verdad. Pues, te lo agradecemos y... Bueno, espero que hagas un milagro así con Elena. Como lo hiciste con Pablo. No, 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 un momento. Lo que pasó con Pablo no fue un milagro. Él puso de su parte. Y yo creo que si Elena hace lo mismo, se va a recuperar muy pronto. Exactamente, eso es lo que hay que conseguir. Pues, ¿conmigo pueden contar? ¿Sí? ¡Claro! Buenas. Hola, papá. Hola, mi amor. ¿Cómo está? Chavido, ¿cómo está? Yo me voy, ¿te vienes conmigo? No, yo me quedo, que quiero hablar con Pedro. Vale. Hasta luego. Mira, quería decirte sobre él. ¿Dónde andaba, Pedro? En la ciudad, averiguando cosas. Pablo, ¿sabe con quién me vi? Con una hermana de Luis Carlos. ¿Y qué le dijo? Pues, no me dijo mucho todavía, pero... Tengo la impresión que ella sabe muchas cosas de Débora. Y que no me quiso comentar porque involucran a su hermano. Pues, si es así, vamos a tener que hablar con la tal hermana de Luis Carlos. Yo creo que es la única persona que nos puede ayudar a aclarar todo esto. Lo voy a entregar, pero no puedo entregarlo a las autoridades. Tengo que hacerle llegar este video a Alejandro Méndez. Él tiene que saber quién es Débora Buen Rostro. ¡Juez! 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 Gracias. ¿Qué pasó? Le exijo que llame ahora mismo a mi tío. ¡Quiero hablar con él! ¿Por qué está asustado con el traslado? Allá las cosas no van a ser tan tranquilas como aquí. Y usted lo sabe. No entiendo a qué se refiere. A ver, ¿ha visto películas de la cárcel? No se comparan en nada a eso. Usted va a estar confinado en el pabellón de los violadores. Mire, cállese, cállese, cállese. Me exijo hablar con mi tío. No quiero hablar con usted. Estoy harto de que todo el mundo trate de meterme en miedo. Llame a mi tío. No quiero hablar con usted. Está bien. Y así lo llamo. ¿Entonces Diana estuvo aquí? Sí. Se ofreció a ayudarme. Así como ayudó a Pablo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar ayudar? No, pero... Primero quiero saber qué piensas tú. ¿Qué piensas de Diana, papá? ¿Sigues enamorado de ella? Elena, mi amor, ahora lo importante es que tú te cures. No hablemos de Diana. Yo pensé que ella se unió a su papá para... Ya sabes, para robarnos todo el dinero. Pero ahora que... Pedro es inocente y que apareció el dinero. No sé qué pensar. Piensa que tu papá es un injusto. Porque fue injusto. Le hice daño a un hombre que no se lo merecía. Esa es la verdad. Permiso. Mamita linda, mira. Ay, qué bueno que te tenemos otra vez con nosotros, mi cielo. Ay, vas a ver que pronto te vas a poner bien. El problema es que no tenemos pruebas. Y con Luis Carlos desaparecido. No, y el problema es que el dinero ya regresó a los bancos. Y mi papá le crea a Débora. Es muy probable que se salga con la suya. Eso no lo podemos permitir. Yo no entiendo cómo Alejandro puede estar tan ciego. Si consiguiéramos encontrar a Luis Carlos. Gracias. Gracias.